TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Bomberos de Itagüí lucharon contra incendio que amenazaba con extenderse a viviendas de la vereda Ajizal. A nosotros nos perjudica mucho porque se nos pierde mucha mercancía y muchas canastas. Vuelve y juega. Habitantes de calles desalojados de la avenida de Greif se trasladaron al sector de la minorista. Comerciantes surgen atención antes de que el problema se agudice. Ya denuncian robos. Un sobre con unos panfletos diciendo muerte a los paracos. Integrantes del Centro Democrático denuncian amenazas en su contra. Fotos de concejales y congresistas de este partido acompañan la amenaza. Para luchar contra la inseguridad, Envigado le apuesta a los botones de pánico y dispositivos para consultar antecedentes. Buenas noticias para la minería colombiana. Otorgan primeras licencias ambientales para formalización minera. Los drones tienen su feria en Medellín. Expertos, gomosos y emprendedores exponen los diferentes usos de este llamativo sistema. Abierta la convocatoria para Antójate de Antioquia. Hay incentivos de hasta 10 millones para empresas antioqueñas. La era almirón en Nacional terminó muy mal. Tras eliminación en Libertadores, vuelve la incertidumbre al cuadro verde. Once Caldas le tomó la medida a Medellín. Le ganó los dos partidos de Copa y lo eliminó. Este domingo vuelve el desquite. Rigoberto, sexto de la etapa de hoy en Vuelta a España. Nairo es el mejor de los nuestros. Masiva inscripción para correr una etapa estilo tour en tierra antioqueña. En nuestro postre, todos los recomendados de música, cine y agenda para que se programen este fin de semana.